Me amas y yo creo en ti Una y otra vez ¿Por qué razón me dejo convencer? Si sé que estás faltando a la verdad Ya no aguanta el corazón Una herida más No seas cruel Ya no me viendas más Y lléname la vida de verdad De una vez por todas amor mío Deja de jugar con mi cariño Y quedarte a mi lado Yo no soy una de tantas Y mi corazón ya no aguanta Una noche más De soledad Quítame por Dios amor de encima Esta corona de espinas Que quiere mis sentimientos Quiereme como te quiero No me dejes sola No me dejes sola ni una noche amor Nunca paso Por eso me préstame un honor Y un adiós Solo una vez Si me vuelve a mentir Si otra vez me hace sufrir Si otra vez me hace sufrir Después Que una vez por todas amor mío Deja de jugar con mi cariño Y quedarte a mi lado Yo no soy una de tantas y mi corazón ya no aguanta una noche más de soledad Quítame por Dios amor de encima esta corona de espinas que llere mis sentimientos Quiereme como te quiero, no me dejes sola ni una noche, oh Dios, nunca vas Que una vez por todas, amor mío, deja de jugar con mi cariño y quédate a mi lado Yo no soy una de tantas y mi corazón ya no aguanta una noche más de soledad Gracias por ver el video Gracias por ver el video